Creando Ando, el espacio para el emprendimiento. Esto es Creando Ando, el programa donde conocerás los emprendimientos más cool y exitosos de Panamá. Quédate conmigo que arrancamos de inmediato. Mentalidad Emprendedora Cada uno de nosotros ve el mundo de forma distinta. Algunos se enfocan en la dificultad de las circunstancias y cómo los demás la tienen más fácil. Otros, en cambio, se mantienen en búsqueda de soluciones, convencidos de que incluso en medio de la adversidad hay una oportunidad. La curiosidad es esa cualidad que te impulsa a querer entender más a fondo las cosas, desarrollar habilidades e incluso generar ideas innovadoras que se pueden convertir en un negocio. Consciente a tu mascota, nos vemos en el patio. Hola. Hola, Paco. ¿Cómo estás? Súper. Gracias por recibirme. Claro que sí, estamos felices que estén aquí para conocer un poquito más sobre El Patio. Genial. Aquí estamos con Gabriela Ballarino, cofundadora de El Patio. Así es. Cuéntanos, ¿cómo es la historia de este lugar? ¿Tú ya tenías experiencia emprendiendo o no? Bueno, desde muy chiquita siempre estuve en emprendimientos. Antes de la universidad tuve un emprendimiento de llaveritos que se los vendía a mis amigas y a la gente conocida. Después ahí tuve un emprendimiento de camisas que vendía puras camisas de empoderamiento de la mujer y de Panamá y de latinas. Después ahí tuve un rompecabezas de Panamá que se los vendíamos a los niños cuando estábamos en pandemia. Y ya después de eso fue que nació El Patio que ahora sí ya es un concepto mucho más elaborado y ya ha sido mucho más allá que solamente un emprendimiento y ya se ha vuelto un proyecto mucho más grande. Y es súper interesante porque hay diferentes señalizaciones que hablan de que esto no es solo un lugar en donde tú puedes traer a una mascota y que juegue, sino que también hay restaurantes, hay un ambiente bien chévere. O sea, ¿cómo surge este concepto? Bueno, el concepto surge porque en pandemia vimos la necesidad de que faltaba algo para los perritos y estar al aire libre y ahí nos acordamos que una vez cuando estábamos en la universidad y estaba con mi novio, con mi papá y fuimos a conocer un parque de perros que tenía también un contenedor donde había comida y bebidas. Y de ahí fue donde dijimos algo como esto en Panamá sería ideal y cuando estaba ya en pandemia que vimos que surgió todo de los perritos, la gente empezó a cariñar mucho más con los perritos, la gente empezó a tener mucho más perritos. Ahí fue donde dijimos este es el momento para poder llevar este proyecto a cabo y ahí fue donde también se unió mi primo y mi tío. Y bueno, la ubicación fue porque nosotros traíamos a nuestra perrita aquí a que ella viniera y corriera un rato y nosotros somos de Costa del Este, así que sabíamos que esto era como una edición súper importante para Costa del Este. Y ahí fue donde todo empezó a andar hasta que se convirtió en lo que es hoy. O sea que ya tú habías paseado tu mascota por aquí. Sí, literalmente la traíamos aquí todas las tardes para que ella corriera, ya que era un espacio completamente al aire libre y pues que podía correr libremente. Genial, para la gente que nos escucha y que de repente está pensando en incluir a alguien a su emprendimiento, a su negocio, ¿qué tan importante es contar con el apoyo de la familia o de estas personas que pueden sumarnos en el negocio? 100%, eso siento que para nosotros fue primordial porque en verdad obviamente una persona no sabe todo y algo que fue súper estratégico para nosotros era que cada persona que teníamos en el equipo, por ejemplo mi papá estaba en toda la parte del desarrollo del lugar, después de ahí mi tío estaba en toda la parte financiera, mi primo en toda la parte legal y yo entonces en toda la parte de diseño y mercadeo. Entonces al final ese complemento de todos ayudándonos y sabiendo cuál es el expertise de cada uno fue lo que llevó a que esto pudiera ser una realidad. Y en tu caso, ¿cómo inicia? Porque claro, tu tío está haciendo cosas, tu primo igual y así, ¿tú qué estabas haciendo en el momento en el que arrancaste esto? Bueno, yo estaba trabajando en una compañía privada en la parte de e-commerce y ahí yo estaba tratando de hacer las dos cosas, pero obviamente pues cuando ya inició el patio sí me di cuenta que era un poquito difícil el tiempo, un poquito difícil repartirme entre las dos y al final pues esto era mío y era un proyecto soñado, así que obviamente decidí tomar las riendas en este proyecto y a dedicarme full acá. Y para la gente que nos escucha, ¿qué tan real es la exigencia de un negocio? O sea, ¿cuánto te pide un negocio cuando arrancas? 24 a 7, es algo 24 a 7 y siento que eso ha sido uno de los desafíos más grandes porque al final uno tiene que saber, como al final es de uno, uno no se pone un tiempo, no hay un 8 a 5, es todo el tiempo, en todo momento, entonces siento que establecer un horario en cual uno en verdad tiene que enfocarse y en otro que sea ya uno pueda vivir, eso es algo súper importante, pero al principio sí demanda todo de ti, pero al final vale la pena porque uno ve lo que termina siendo y sí, es difícil en ese sentido. Claro, y en cuanto a la selección, porque hay como diferentes marcas, de todas las marcas que podías escoger, ¿por qué esta? ¿Cómo fuiste tú pensando en qué tipo de experiencia querías crear? Ok, habían tres cosas que nosotros nos estábamos enfocando. Uno, obviamente la parte de la calidad, de que sean productos que sean de calidad, la número dos que fuera artesanal y la número tres que fuera panameño. Entonces eran como las tres cosas que estábamos buscando para que fuera como un win-win por todas partes y ahí fue donde, por ejemplo, la parte de la tienda de perros era una tienda que ya existía y nosotros compramos la marca porque ellos iban a cerrar la tienda, nosotros dijimos la queremos, pero lo que más nos gustaba de la marca era la parte de que todos los productos que tienen son totalmente premium, están pensados para los perritos, para no hacerles daño, están de súper calidad, entonces eso fue lo que nos convenció a irnos con ellos. Está la parte, por ejemplo, de la cerveza, que nos fuimos con Casa Bruja y Concentral, que son dos cervecerías artesanales panameñas, y está, por ejemplo, Good, que también es heladería artesanal panameña, que también nosotros franquiciamos esa marca para tenerla acá. Y ya después los tres restaurantes también es, bueno, todos por panameños, pero fueron creados todos aquí en Panamá y pues sabemos que el producto es de calidad. Yo estoy seguro que ustedes quieren saber muchísimo más. Estamos aquí porque vamos a conocer el funcionamiento del patio desde adentro, así que atentos y regresamos con mucho más de este bello negocio. Pronto regresamos con Creando Ando. Usted está viendo Creando Ando. Y estamos de vuelta con Gaby en esta ocasión para saber más sobre el patio. Cuéntanos, ¿cómo haces para que tantos locales trabajen juntos en un solo espacio? Bueno, es un reto tener varios negocios andando al mismo tiempo, pero al final para nosotros lo más importante era tener un espacio donde se sienta que es para todos. Tanto para los perritos, pero también para los adultos, también para los niños. Por eso también metimos la parte de la heladería, porque eso es lo que también atrae mucho a los niños. Así que al final, cada cosa tiene sus pros y sus cons, pero al final la idea siempre es que todo haya armonía y que puedas venir aquí, pasar la tarde y sentir que existes de todo. Fuiste a hacer shopping, comiste, estuviste con tu perrito. Entonces es como tratar de tener esa armonía en todo momento. Claro, muy interesante. Una pregunta bien curiosa. Los humanos normalmente nos dicen qué quieren, pero con los perros, con los animales, ¿cómo haces para crear algo que a ellos les encante? Bueno, para eso fuimos aprendiendo en el camino, porque obviamente es el primer parque privado que existe en Panamá, así que obviamente era algo que teníamos que ir descifrando poco a poco y poder entender qué es lo que le gustaba al perrito, qué es lo que no le gustaba, pero lo que sí sabíamos era que teníamos que tener un espacio amplio, por eso casi la mitad del espacio aquí en el patio es únicamente para los perritos y es la parte del parque de perros, que la idea es que ellos puedan correr, estar libremente, socializar, y tenemos entonces sus diferentes áreas, como a veces tenemos la piscina de los perritos, los diferentes juegos interactivos para que ellos puedan divertirse, pero más que nada era tener un espacio amplio para ellos. Claro. Yo teniendo un perro que no es muy sociable, entiendo que a veces las relaciones entre animales no es tan fácil, ¿cómo haces para garantizar que la seguridad esté garantizada? ¿Cómo haces eso? Ok, primero tenemos bastantes, bastantes reglas antes de entrar, cuando viene a una persona nueva siempre se le explica todas las reglas que tanto uno como los perritos tienen que seguir, obviamente para mantener una armonía y seguridad dentro del parque, y tenemos también un guardaparque, o sea que él está aquí todos los días y está dentro del patio, del parque, y cada vez que hay una pelea o si un perrito está molestando a otro, él está encargado de meterse y solucionar el tema, y obviamente pues los dueños saben que tienen que estar pendientes de su perrito en todos momentos, pero sí tenemos a alguien que los apoya en las mismas situaciones para que se sientan tranquilos de que van a recibir apoyo en cualquier cosa que surja. Claro, me pareció curioso esa división que tú tienes, ¿nos puedes explicar de qué trata? Sí, bueno tenemos dos áreas, tenemos el área del parque de los perros pequeños, que son perros menores a 30 libras, y tenemos el área de los perros medianos grandes, que son perros mayores a 30 libras. Esto es para dividir el espacio y que los perritos pequeños jueguen con los perritos pequeños y los perritos medianos grandes jueguen con los perritos medianos grandes para evitar que pueda causar algún problema, ya que sabemos que por más que estén jugando un perrito grande con un perrito pequeño, se puede hacer daño al perrito pequeño por el tamaño. Entonces, lo que sí es que los perritos pequeños, si quieren ingresar de ese lado, por ejemplo, si una persona tiene un Yorkie y un labrador, pueden ingresar con ambos perritos de ese lado, pero siempre recomendamos que los perros pequeños se queden de este lado. ¿Y cómo funciona esto? Digamos que yo tengo una mascota y me enteré que este lugar existe. ¿Cómo hacen para disfrutar del espacio? ¿Cómo es el proceso? Bueno, primero llegas y tienes que registrarte en un formulario de registro donde pones toda la información, toda la información del perrito, pones la cartilla de vacunación para poder saber que el perrito cumple con todos los requisitos para poder ingresar al parque. Y una vez que ya se saben todas las reglas, la persona ingresa al parque y ya después es cuestión de uno estar pendiente de su perrito, si hace necesidades o si está con otro perrito peleando o algo. Pero en verdad, la idea es que uno venga, se relaje, el perrito juegue, socialice y al final pues que ambos tengan un buen tiempo en este espacio. Y por mientras disfrutando la gente. Así es, así es. ¿Cómo son los planes? Porque entiendo que no es como un modelo de un parque abierto, sino que hay como maneras de afiliarse. ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos tres opciones. Tenemos la parte del pase diario, que eso es por si quieres venir una vez para probar. Tenemos la parte del pase mensual, que eso es pagas un fin mensual y puedes venir cuantas veces quieras en el mes y está el pase anual, que es para que puedas venir cuantas veces quieras en el año. O sea, que una vez que tú compras tu membresía, ya eso es ilimitado dentro del mes o dentro del año. Y, o sea, viendo los clientes que tú tienes, ¿cómo se distribuye eso? ¿La gran mayoría vienen recurrentemente? Sí, tenemos muchas personas que vienen recurrentemente en vez de ir a pasear a su perrito amarrado, lo que hacen es que vienen aquí, lo sueltan, ellos se relajan y su perrito entonces juega por horas y horas y ya después, listo. Entonces, sí tenemos muchísimas personas que sí vienen diariamente. Lo que más tenemos es anualidad, que tenemos más de 100 anualidades. Genial. Sí. Y una pregunta, considerando que tener clientes es una de las cosas más importantes para que un negocio funcione, ¿cómo hacen para obtener nuevos clientes aquí en el patio? Bueno, yo siento que, muchas gracias a Dios, ha sido word of mouth, o sea, que se ha ido regando ya que a las personas les gusta y lo van recomendando. Y también lo que nos hemos enfocado muchísimo es en hacer diferentes eventos y actividades. Estamos trabajando siempre con diferentes marcas o haciendo diferentes actividades para atraer entonces a los clientes, más que nada los fines de semana, ya sea que si viene Easter, hacer un evento de Easter o tener mercaditos de emprendimientos locales, tener jornadas de adopción, ya que siempre estamos tratando de inventarnos diferentes cositas que podemos hacer. Música en vivo también es algo que hacemos muchísimo para entonces crear un ambiente donde las personas se sientan cómodas y entonces ven acá a visitarnos. ¿Y en qué horas normalmente las personas vienen? Más que nada es como de 5 a 9, es cuando baja el sol, porque obviamente sabemos que como estamos al aire libre, la gente espera que baje un poquito el sol o salir del trabajo y entonces vienen para acá. ¿Y en cuanto a las redes de los diferentes locales que hay? ¿Cada quien maneja como un mercado independiente que se va cruzando? ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos el patio, el patio que es el principal y eso también es la parte del parque de perros y tenemos entonces también, como trabajamos con bastantes proveedores locales, ellos entonces tienen sus propias redes, pero manejamos una central que es la del patio, que se incluye pues todas esas otras marcas, pero más que nada enfocada en la parte del parque de perros. ¿Y cómo has experimentado ese tema del crecimiento desde que arrancaste hasta hoy? Bueno, ha ido creciendo poco a poco, lo que más hemos notado son los clientes frecuentes, de que más y más tenemos clientes que recurrentemente vienen, que al final eso es lo que crea una comunidad y al final eso es lo más importante para nosotros porque vemos que son personas que son leales y que no solamente vienen al parque, pero sí vienen a los restaurantes, vienen a la tiendita, entonces siempre están trayendo más gente y sí siento que eso es lo que ha hecho que vayamos creciendo, que al final la gente se sienta identificada con el espacio, que tiene un buen ambiente y entonces eso va atrayendo a más personas. Total. Una pregunta que te tenía, me dijiste que hay más o menos 100 suscripciones de esas que son largas. Estas anuales. ¿Cuántos clientes ustedes reciben día a día normalmente? Depende mucho del día, obviamente lo que son días de semana vienen más personas, vienen menos personas, pero lo que son los fines de semana, si tuviera que tenerte un promedio, pueden venir aproximadamente de 200 a 300 perritos al día. ¡Wow! Sí. Obviamente no todos al mismo tiempo, pero entre que salen y entran todo el día, pueden ser como hasta 300 perritos, sin incluir los que están afuera que no entran al parque. Claro, bueno, me imagino que con tantos perritos recurrentes, ya te sabrás el nombre de varios. Sí. Sí, sí, sí. Ok, ¿y cuánta gente tienes trabajando aquí? ¿Cuántos colaboradores hay? Ahorita mismo somos aproximadamente 30 colaboradores que están trabajando con nosotros. ¡Wow! ¿Y qué funciones tienen, más o menos, si pudieras decirme, como alguna de las áreas? La mayoría son vendedores. Ok. Ya sean en los restaurantes, o en el parque de perros, o en la tienda, o en la heladería, más que nada son vendedores los que tenemos acá. Ok, genial. Cuéntame un poquito, lo que me puedas contar, de qué planes a futuro ves para este tipo de negocios. Bueno, tenemos obviamente la idea de poder seguir creciendo, tenemos otra área identificada, un poquito lejos de Costa del Este, para poder llegar a otras áreas y otros mercados. Y pues también tenemos la idea de poder franquiciarlo para poder llegar a diferentes partes, no solamente de Panamá, sino a otras partes del mundo. Ya que sabemos que esto es algo que no existe en cualquier otro lugar. Claro. Y a nivel de proceso, ¿están como ese proceso de documentar mejores prácticas, qué funciona, qué no funciona? Sí, algo súper importante es que los cuatro socios, cuando empezamos realmente ninguno había operado un negocio. Todos trabajamos en una oficina, en la cual no es tanto atención al cliente, sino que es ya directamente en una oficina. Entonces, obviamente para nosotros fue un proceso súper importante en poder aprender cómo se lleva una operación, cómo se lleva un restaurante, y más que nada, cómo se lleva un parque de perros que nunca había existido antes en Panamá. No sabemos el mercado, cómo iba a reaccionar, ni cómo los perritos iban a interactuar. Así que ha sido un proceso en el que hemos ido poco a poco afinando y viendo cómo podemos mejorar la operación para después luego poder replicarla. ¿Cómo describirías esa experiencia de aprendizaje? De diferentes negocios, diferentes cosas, me imagino que cosas nuevas, todos los días. Sí, sí. Yo lo que siempre digo y siempre lo hablo con mi papá es que para mí esto es un máster. No me tengo que ir a hacer ningún máster porque al final aquí estoy aprendiendo de todo. Todos los días sale algo nuevo y me toca aprender tanto de la parte legal como de la parte operacional, como de la parte de atención al cliente, como de la parte de mercadeo. O sea, que al final es un poquito de todo que toca abarcar para que todo funcione. Totalmente. Bueno, seguramente han estado fascinados con esto. Lo que queremos a continuación es regresar con algunos de los momentos más difíciles de este negocio y algunas de las lecciones que eso nos dejó. Nos vamos al corte. Pronto regresamos con Creando Ando. Y estamos de vuelta con Gaby Ballarino del Patio. En esta ocasión tenemos un fondo bellísimo. Gaby, cuéntanos un poquito sobre la historia de eso. Claro que sí. Bueno, esto lo hizo Insano y es un mural lleno de perritos donde nosotros le dijimos que quería que tuviéramos diferentes razas para poder tener como algo global de lo que va a representar el Patio. Me gusta que tiene una variedad bastante amplia de perritos de todos los tamaños, de todas las razas. Así es. Sí, hay de todos los tamaños, de todas las razas, criollitos, un poquito de todo. Genialísimo. Ahora, entrando a los momentos difíciles, ¿qué es algo que tú te has enfrentado y dices, wow, esto me cuesta? Siento que uno de los retos más difíciles que hoy en día todavía siguen pasando es la parte de educar a los clientes sobre cómo funciona el parque de perros. En verdad, es un espacio que tiene bastantes reglas y pues siempre es un reto de que nos entiendan todas las reglas, de que sepan cuál es la razón por la que existen estas reglas que al final son totalmente por seguridad. Pero eso de ir educando a los clientes de cómo funciona y cómo es la dinámica dentro del parque ha sido un reto pues que todos los días vamos llevando, pero al final nos encanta ver cuando nuestros clientes frecuentes ya se saben las reglas claritos y también ayudan a los clientes nuevos a que entiendan cómo funciona el parque y pues cómo se puede estar con más armonía para que haya seguridad para todos. ¿Y de qué forma eso los ha fortalecido a ustedes como equipo, como cultura? Siento que ha sido más que nada como la parte de crear una comunidad y al final pues darle un beneficio a los perritos a que saben que pueden tener un lugar seguro en el que pueden socializar, jugar y saber pues que van a pasar un buen rato. ¿Alguna vez te pasó que o tenías como un golpe anímico o de repente en el desarrollo de la idea tú como que bueno, esto no sé si vaya a pasar o no vaya a pasar o que las cosas no están fluyendo? ¿Cómo hiciste en eso? Cuéntanos un poquito y cómo hiciste en ese momento para darle la vuelta. Bueno, más que nada siempre ha sido con las reglas. Hay muchas cosas que nosotros no teníamos esas reglas contempladas antes de que abriéramos el parque pero a medida que fuimos viendo cómo funcionaba por ejemplo la parte de correr. Esa era una regla que nosotros no sabíamos que iba a ser un problema pero después nos dimos cuenta que si las personas están corriendo y los perritos también porque están desamarrados hay veces que ellos piensan que tienen que perseguirlo y eso ha ocasionado que las personas se asusten. Entonces ha habido como reglas que hemos ido desarrollando por ejemplo la parte de los niños que los niños tienen que medir un metro 30 para ingresar de este lado porque al final pues los perritos están sueltos, son grandes, están corriendo y obviamente no están midiendo así que pueden pasar llevándose hasta que han ido. Cositas que hemos ido implementando para mantener un área más seguro que pues haciendo caído que mejore la parte del ambiente acá dentro del parque para que pues no pase ningún incidente. Tú has recorrido como emprendedora diferentes cosas y ahora tienes este negocio también. ¿Puedes pensar en una cualidad o una característica que tú piensas que es importante para ti como emprendedora que te ha ayudado a desarrollarte mejor? Sí, siento que es la curiosidad. Al final la curiosidad siento que es algo de las cosas más importantes de un emprendedor. Siento que es la curiosidad en uno, saber qué es lo que el cliente piensa, qué es lo que quiere. Dos, aprender un poquito de todo para que nadie te eche cuento. Aprender un poquito de todas las áreas que llevan que un negocio opere. y siente número tres, buscar siempre ideas que falten o que puedan crear una diferencia. Entonces al final mantener siempre como la curiosidad con uno para poder entonces evolucionar y poder crear algo mejor. Genialísimo. Oye, yo quiero que tú sepas que yo estoy súper agradecido. Seguramente las personas que nos escuchan también están muy agradecidos por todo lo que nos has contado y por este tipo de emprendimiento tan particular. Gracias por recibirnos. Claro que sí. Felices que estén aquí y que hayan conocido un poquito más sobre lo que es el patio. Claro, espero que lo hayas disfrutado y que tengas muchísimo éxito en todo esto que estás haciendo. Ay, mil gracias. Muchas gracias. Y para aquellos que nos observan, que sepan que la curiosidad es eso que nos muestra las oportunidades. Así que hay que estar atentos, escuchar, ver, muy bien para ver esos problemas, para ver esas soluciones, para desarrollar el aprendizaje, para seguir adelante. Y en esa misma línea tenemos una serie de recomendaciones para ustedes. Así que saltemos a eso y hasta pronto. Tips para emprender 1. Aprende la experiencia. Busca conocer el camino de las personas que ya hicieron lo que quieres hacer. 2. Atrévete a intentar algo nuevo. Sal de la zona cómoda y abraza el proceso de aprendizaje, aunque inicialmente no te salga perfecto. 3. Hazte preguntas para mejorar constantemente. Toma en cuenta a tus clientes, tu manera de hacer las cosas y posibles iniciativas que podrías implementar. La curiosidad es una cualidad que todos tenemos y que podemos usar a nuestro favor para aprender nuevas cosas y potenciar nuestras ideas. Hasta aquí el programa de hoy. Y recuerda, cuando salgas a tomar acción y te pregunten ¿qué estás haciendo? Responde con confianza Creando Ando. Hasta la próxima. Creando Ando El espacio para el emprendimiento.